Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en FIFA 15 Ultimate Team En la serie de Giovanni y 10 más Y tenemos ya por aquí al nuevo fichaje a Yozabed Que sustituye a Javi Rey Y bueno, Yozabed es un cambio mejor, como veis supera en todo, prácticamente todo Tiene el mismo pase y dos puntos menos de regate En lo demás pues lo supera en todo, ritmo, tiro, defensa y físico Es un cambio a mejor Y bueno, me he metido por aquí a Juanmi también, un flata Para que estuviese todo el banquillo de la BBVA Como veis hemos hecho ya 5 cambios Serían Paez, bueno los he ordenado Por orden de cambio, Paez, Mario, José Carlos en barba y Javi Rey Aquí tengo Campa Badal, que lo acabé fichando Y a ver si lo cambiamos hoy por Vicaray o no Y tenemos por aquí a Juanmi, que bueno, lo he puesto por poner, sinceramente Por aquí tengo un banquillo de oro, bueno, para que se recuperen y eso Para no gastar en forma física Y vamos allá, ¿no? Estoy aquí en partido único online Porque en temporadas pues tocan equipos demasiado buenos Y no puedo hacer nada Con este equipo de bronce, la verdad Yo no puedo ganar con un equipo de bronce A un equipo bueno Porque no son regulares Son equipos buenos, buenos Así que en partido único online, como te empareja por valoración Espero poder ganar más Y bueno, no ha tardado mucho, eh A ver... No, no te caigas, tío, no te caigas No te caigas, no No, venga, no te caigas, no Sí, bien Una barra de latencia, tío Una barra de latencia, se va Pues bueno, corto aquí Y volvemos cuando encuentre con alguien Ha encontrado un rival Se va a ir No te vayas Atencia uno Vamos, no se va, no se va, no se va No se va, no se va No te vayas, no te vayas Vale, no se va Uf, no se va No se va Bien, joder Bueno, valoración 73 Ojo al equipo de plata de la Bundesliga Ojo al equipo Bueno, la verdad que yo no conozco mucho la Bundesliga de plata Así que no tengo ni idea de quiénes son estos jugadores El de... El mediocentro defensivo Me suena Bueno, no, da igual Vamos ya A por el partido, venga Bueno, no va a tomar la conexión No va mal, no va mal Ha fluido No, tío, venga ya, tío, no En serio Madre mía, que chetado está ese jugador Malanda, sí, era Malanda, tío Ese es el jugador de 73 que estaba diciendo antes No me acordaba el nombre El jugador este que murió Un accidente Y que bueno, se puso por las nubes el precio De su carta Aquí en Ultimate Team Y bueno, quería decir que Aunque no hay lag visual No se ve el lag Los jugadores tienen mucho lag Y los jugadores están Tardan mucho en hacer cualquier cosa Y en hacer los movimientos y eso Y eso es algo que se nota Y no hay lag visual En lo que es el juego Pero sí que se nota al jugar Lo que los jugadores van con mucho lag Pero muchísimo lag Qué pinta, tío No le ha hecho nada, tío Le ha puesto un poco la mano encima Y se ha tirado Yo no he tocado nada Para que el jugador hiciese ese penalti De verdad, tío Un penalti que regala el juego En serio Venga Por pringao Qué buena Vamos Qué buena, tío Qué bueno es Giovanni, de verdad Marcamos el empate Justo antes del descanso Y nos da Un poco de tranquilidad Porque estaba teniendo Ya Me estaba poniendo Muy nervioso Por culpa de este lag Que hay Un gol para cada equipo En el marcador No me lo creo No me lo creo, tío Pero tío Se ha callado ese balón De ahí Pero tío Pero que se lleva todos los rebotes Y se lleva todos los balones Que no es normal Pero bueno Pero tío Me ha marcado el juego El juego ha hecho que marque, tío El juego ha hecho que marque Es que Hasta que no ha marcado No ha parado el juego De darle Todos los balones a él Madre mía ¿Por qué pita? No entiendo por qué pita ahora Acaba la primera parte No, yo no digo nada ya Yo es que ya no digo nada, tío Venga, eres buenísimo, tío Eres buenísimo Solo sabes jugar con jugadores chetados, tío Pero habéis visto eso En serio Venga, sí Sí Venga Tira otro bolet así Pero el portero es impresionante Bueno Marca el cuatro El cuarto No, el cuatro El partido Pues está acabado El portero se ha lucido Acaba el partido Uno cuatro Otra derrota más Y no sé Algún día ganaré Un partido en esta serie Algún día Tampoco entiendo cómo No entiendo cómo lo hace Para que cada vez que intento Correr Con Giovanni Vengan dos defensas A por mí Dos defensas Y el que él lleva Tres Ha estado todo el partido Tres jugadores Contra Giovanni Giovanni Es muy bueno Pero no puede Contra tres No puede Cada vez que intentaba Irme Tres jugadores Y yo Pues no puedo hacer nada más Así que Vamos a hacer Un cambio Y el cambio Yo creo que será El de Enzo Fernández Y pondremos A Samu Castillejo Que lo estoy viendo Que lo tengo por aquí apuntado Hemos perdido Por mucho que Giovanni Por mucho que Giovanni Haya marcado Solo subimos Uno Aunque Samu Castillejo Tiene 62 Pero es que no hay Ninguno De 61 Así que A ver Samu Castillejo Bueno El buscador Va como va Vamos a buscarlo A ver Encuéntralo por 200 Porque no voy a pagar más Tío Bueno No entiendo Que pasa tío El mercado Va fatal El mercado Y el FIFA Entero El FIFA En general Va muy mal Bueno Pues me toca esperar Me toca esperar Porque no voy a pagar Mil monedas Por este jugador Así que Nos vemos Ahora Bueno Pues ya estamos Aquí de vuelta Y Samu Castillejo Pues Va a sustituir Me ha costado 200 monedas Finalmente Y va a sustituir A Enzo Fernández Como veis Ganamos Muchísimo En ritmo Ganamos 26 En ritmo Que Es mucho Es muchísimo Ganamos en tiro Perdemos Un punto en pase Perdemos 6 De regate Ganamos Un punto en defensa Y perdemos 5 en físico Pero vamos Yo creo que el ritmo Brutal Brutal El cambio de ritmo Que hay ahí Y bueno Vamos a Vamos a empezar Ya a vender A estos jugadores Lo siento mucho Pero Ya a estos jugadores De poco me sirven Vamos a empezar A venderlos Y bueno Enzo Fernández Es el primero Que voy a vender El banquillo Pues lo tuve que poner De plata Porque si no No iba a encontrar Con nadie Como vais a ver Por aquí El banquillo Está entero de plata Y bueno Aquí hay jugadores Que puse Para que descansasen Ya os lo dije Creo Creo que ya lo dije No lo sé No lo tengo claro Ahora Y bueno Vamos a Si nos importa Si nos importa No nos importa ¿Verdad? No No nos importa No nos importa Que ponga un momentito Aquí A los jugadores A descansar Aquí a nadie Le importa Que yo ponga Aquí a los jugadores A descansar Venga Venga Le doy a Juanfra Venga Que Juanfra no era Perfecto Venga Que debe estar En la otra página Por poner a Juanfra Bueno Esto es un momento Que tardo Si no queréis verlo Pasáis como Veinte segundos No sé Y mientras Pues yo Termino de poner Aquí a los jugadores A descansar Porque es que Me hace falta Realmente Que descanse Que después Quiero jugar Un partido de temporadas Y están todos reventados Vale Pues terminamos Ya con esto Y bueno Voy a buscar el partido Si no encuentro En poco tiempo Pues cortaré Y Nada Vamos a buscar Espero encontrar rápido A ver Venga Algo rápido Algo rápido Si no hace falta Que tardes No hace falta No hace falta Venga Busca rival Venga Algo rápido Venga 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 No veo la velocidad No la veo No la veo No la veo ¿Dónde estás? Velocidad Bueno tío Bueno se va a trazar Así que corto Y nos vemos Cuando encuentre a alguien Bueno Pues ha encontrado Partida Una barra de latencia Solo A ver si se queda o no ¿Se queda? No me lo creo ¿Se queda? Vamos a ver Vamos a ver Porque se queda Valoración 76 Ojo Equipo de la BBVA Con Dos plata Que tiene por ahí Creo que es Nacho Y Zuculini Si Tira Varane Matié De Marcos Asenjo Yif Enzo Pérez App Ángel Correa Muniain Rodrigo Y Carlos Vela Tiene un banquillazo De bronce No es el banquillazo De bronce Que tiene el amigo Para tener esa valoración Vamos Tiene un banquillazo De bronce de seguro Porque uno de plata Bueno si A lo mejor Tiene uno de plata Así que bueno Vamos a empezar el partido Tenemos por aquí A Sam Castillejo Que es el nuevo fichaje Y no entiendo Que hace Ojo Tío 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 Venga ya Otro penalti Tío Uxio Madre mía Bueno El otro creo que fue De Figaray En el partido anterior No lo sé Pero vamos Que aquí los penaltis Los hacen Tío Todo el rato Haciendo penaltis En serio Madre mía A ver A ver Miguel Bañuz Porque antes Has parado uno Y ahora lo vuelves a parar Tío Dos penaltis parados Madre mía Madre mía Dos de A ver Giovanni Vamos Giovanni Vamos Giovanni Vamos Giovanni Vamos Giovanni Vamos Giovanni Si Di que si Di que si Que bien empezamos Que bien empezamos Parando un penalti Y marcando Vaya Vaya gol de Giovanni Tío Vaya gol de Giovanni Tío Pero Madre mía Tío Me sigue sorprendiendo A pesar de todos los partidos Que lleva ya conmigo Jugando en mi equipo Me sigue sorprendiendo Con jugadas como esa Tío Madre mía No me lo creo Tío Que gol es ese Tío Que gol es ese Tío Que gol Es ese Me da asco Ya jugar Tío Y es que me da asco Jugar Tío Pero Pero Estáis viendo esto Estáis viendo esto Tío Que Que hace Que hace el portero Tío Que hace el portero No se puede jugar Tío Madre mía Vamos Marcamos el segundo Segundo gol de Giovanni Y Bien Bueno Menos mal Menos mal porque Vamos Es que los goles que mete la gente Tío Cada vez Da más asco Que dime tú Que eso ha sido un gol Guarro El mío Un gol de Chetado Ni un gol de nada Si un gol de pase de Samu Y Y gol de Giovanni Sin más Vamos Vamos Yo saber Que buen pase Y mira el gol de Giovanni Si 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 Hat-trick Que buena Vamos 3-1 Que buena Que buena Giovanni Tío Vaya control Tío Que clase tiene Y mira ese Gol ahí con la derecha Toma ahí Punterazo Y Para adentro Marca Giovanni Tercero Hat-trick Y ya por lo menos Subimos Dos La valoración En el jugador Que vayamos a cambiar En este partido ¿Qué hacen tío? Bueno Acaba la primera parte 3-1 Hat-trick De Giovanni Y Creo que el partido Lo podemos ganar Creo que lo podemos ganar A ver como Se desenvuelve La segunda mitad Ah tío Que alto Se ha ido alto La ha liado La ha liado Y He marcado Y he marcado Y va el cuarto gol De Giovanni Y Si marca Uno más Si marca Uno más Cualquier jugador Subiríamos Tres La valoración Porque todavía No se sabe Si vamos a ganar O no Porque si además Ganásemos Serían cuatro Y si Giovanni Se lleva al hombre Del partido Subiríamos cinco La valoración A un jugador Así que Ojo a este partido Ojo que la lía Ojo que la lía Ojo que la lía Y Giovanni marca El quinto Giovanni marca El quinto La manita Perfecto Si Si que si Si que si Este partido Por fin empezamos A ganar Ya era hora De empezar A ganar partidos Ha tenido que ser Contra este equipo Un equipito así Normalito Con un banquillo De bronce Y bueno Perfecto Si Si que si Si que si Si que si Vamos Si Buenísima Buenísima Sabía que no me venía arriba Cuando ponía En el sistema de puntuación Lo del hat trick Y lo de los 5 goles Sabía que no me venía arriba Sabía que se podía marcar 5 y más Y lo estamos comprobando con este partido Bueno pues acabo el partido 6 a 1 Y a ver si Giovanni ha sido hombre del partido Porque eso ya redondearía Y Sería ya un aumento de 5 En la valoración de algún jugador Así que vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí A ver A ver si carga A ver si vemos las valoraciones Se ha tenido que ser hombre del partido Vamos Ha metido 6 goles Yo me ha sido hombre del partido Cristóbal Estaba clarísimo que iba a ser Giovanni Vale 6 goles Buah Vaya partido 7 de 9 tiros a puerta 8 de 10 pases completados 8 de 18 regates 0 de 1 entrada Bueno Y bajan 5 la forma Bueno 733 monedas ¿De dónde salen tantas monedas? ¿De dónde salen tantas monedas? A ver Quiero verlo No se puede ver Bueno Pues no sé No sé qué ha pasado Que me han dado 700 monedas por un partido Se ha liado una buena Así que venga Vamos a ver 17500 Bueno Aquí ha pasado algo Ojo Ah bueno Enzo Fernández Lo he vendido Vale Y vamos a ver Porque vamos a cambiar A uno de los jugadores Que se ha quedado sin contrato Y yo creo que va a ser Petkov El cambio Así que Aumentamos 5 Como ya sabéis Uno por jugar Uno por ganar Uno por hat-trick Uno por 5 goles Y otro por hombre del partido 5 Así que aumentamos De 51 A ver que lo tengo aquí apuntado A 66 A luso Que vamos a buscarlo Por aquí Luso 66 Es el primer plata Lo habéis visto ¿No? Está aquí luso Pero si pongo la O Madre mía Y si hago así Bueno Para que veáis Como va el buscador De bien No sé qué valor tendrá No sé qué valor tendrá Bueno Voy a buscarlo así Para que veáis Por lo menos Las estadísticas Que tiene Y bueno Ya lo compararemos En el próximo episodio Con Petkov Pero bueno Pasamos al Conseguimos El primer plata De la plantilla Y bueno Bastante bien A ver si vamos aumentando También los demás jugadores Tendré que comprar Contratos Para los Otros 3 Pero es que bueno He preferido cambiar a este Porque los laterales No son malos A mí me gusta La verdad Tengo a Campa Badal En el equipo Lo tengo ya Comprado Como habéis visto Pero es que Vigaray No es malo Entonces Prefiero cambiar a Petkov Que no me termina de convencer Y a ver si Luso pues Me convence más Así que bueno Pujamos por Luso Espero que os haya gustado Nuestra segunda victoria Ya sabéis que si llegamos a 5 Aumentamos en 1 La valoración general del equipo No La valoración general no La valoración de cada uno De los del equipo Así que espero que os haya gustado Guau Espero que os haya Madre mía Que voy a liar Que parece que no se va a hablar Espero que os haya gustado Y hasta la próxima